Bueno, para comenzar con la actividad, me parece interesante primero discutir, que lo podemos hacer entre todos y sobre todo con los compañeros acá, por qué es importante hablar para el municipalismo de la creación de instituciones no estatales. Y me parece que es interesante... Sí. Ahí va, vamos probando. Bien. Dale. Es verdad, vamos a hacer primero como un repaso de la estructura. Como dije antes, tenemos aproximadamente entre 10 y 12 minutos para cada experiencia. Después de eso, pasamos a la parte más de dinámica de tallar. La idea es que nos vamos a dividir por color, de acuerdo al cuadradito que cada uno tenga. Cada color representa una de las experiencias. La idea es que podamos discutir directamente sobre esos aspectos. Si hay algún interés en particular que no coincide con el color que les tocó, lo podemos cambiar. Eso no hay ningún problema. Pero bueno, como decía, me parece interesante empezar a discutir por qué esto es importante para el municipalismo y me parece que también es importante que pensemos en este sentido cómo aporta la creación de instituciones no estatales a la construcción de lo público, a la construcción de lo común. Me parece que ese es como uno de los ejes más fuertes para que pensemos. Y cuando venía para acá, recordaba, digamos, alguna de las discusiones que nosotros tenemos en Rosario, dentro de Ciudad Futura, en el sentido de pensar, bueno, tradicionalmente existieron dos formas o una matriz binaria de gestionar lo común. La, digamos, la lógica estatal y la lógica mercantil. En Argentina, sobre todo a partir del 2001, comienza a desarrollarse fuertemente, digamos, procesos más de autonomía o de autogestión o, como nosotros decimos, de gestión social, que nos permiten ver que esa matriz binaria empieza a romperse, dando lugar a un nuevo tipo de gestión, un tercer modelo de gestión, que es esta gestión más comunitaria, más enfocada en lo social. Y bueno, me parecía, digamos, que es un aporte importante para la, no solamente para la conquista de nuevos derechos, sino también para la democratización de las ciudades en las que vivimos y de los movimientos, sobre todo, en los que nos desarrollamos. Y estaría bueno ver si con alguno de los compañeros podemos sumar otras ideas, digamos, cómo entendemos, muy brevemente, el aporte, digamos, de las instituciones no estatales a la construcción de lo público y a la construcción, sobre todo, del municipalismo. Vale, pues voy a empezar. Bueno, pues vamos a explicar la experiencia que tenemos entre manos en Sanceloni, pero como aportación en esa construcción de lo común desde estas instituciones no estatales, sin más no, en el caso que me ocupa, es básicamente la aportación de cierta innovación social. Es decir, desde estas organizaciones no estatales, la interacción entre distintas partes de la ciudadanía, con muchas diferencias entre ellos, al final lo que hemos conseguido es innovación, otras formas de ver que muchas veces desde una visión más política, más estándar, sería difícil de conseguir porque es como toda la normativa, las posibilidades como que son más cortas. Entonces, en estos espacios, la creación es realmente importante. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, es que creo que desde estos espacios, realmente la capacidad de incisión también en la administración, en las instituciones estatales, también es muy importante. Es decir, que aportas también esta forma de ver y de hacer, haces que también las instituciones estatales se tengan que acoplar también a los nuevos movimientos, a las nuevas formas de ser y de pensar. Y, bueno, ya no me enrollo y vamos siguiendo. Buenos días. Intento contestar un poco a esta pregunta, solo diciéndolo, reportando parte del pensamiento que vamos construyendo en Nápoles a partir de una experiencia política y social que está fuera del ayuntamiento, solo dialetiza de manera unas veces virtuosa, unas veces conflictual, con el corriente ayuntamiento de la ciudad. Desde el punto de vista de nosotros, el gran desafío del municipalismo es el empoderamiento del bajo en las ciudades y la capacidad de construir nuevas formas de pensar y construir la sociedad a partir del espacio urbano y político de las ciudades. Y al lado del proceso de construcción política de todo esto, sería al lado del proceso de invención de nueva institución, de participación, de influencia en los procesos de toma de las decisiones políticas, naturalmente hay que construir una nueva forma de hacer sociedad, es decir, una nueva forma de construir alternativa social y cultural y nueva forma de vida en las ciudades que están imprimidas por el proceso capitalista y neoliberal en las ciudades tanto de Europa como del resto del mundo. Y esto pone en el problema a partir de nuestro punto de vista, que está ya afuera del ayuntamiento, de trabajar de toda manera y en todos lados sobre la construcción de nuevas instituciones no estadales, por cierto, y que practican ya una nueva forma de hacer sociedad. Yo creo que nosotros creemos en Nápoles y a partir de lo que estamos intentando construir, muy diferente de todos nosotros, y ya durante estos días hemos encontrado un montón de diferencias, especificidades, ¿no? A partir de nuestro punto de vista, muy humilde, es que no hay construcción de municipalismo sino hay, al mismo tiempo, trabajo en el plan político y en el plan social. El gran desafío es juntar estas dos cosas, tener vivo un proceso de crecimiento del bajo y esto pasa no solo en la transformación de relaciones políticas con los lugares de la decisión, sino también de los reportes sociales dentro de las ciudades. Y las nuevas instituciones no estadales, en los diferentes temas que ya se pueden actuar, son la forma estratégica que nos consigue de practicar este cambio en las relaciones sociales. Sí, primero buenos días, muy breve, para no abundar, digamos, la verdad que no podría estar más de acuerdo con lo que dijeron Mariona y Mauro. Pero, sucintamente, para agregar un elemento, digamos, ahí me parece que lo interesante de la pregunta que creo que perfilaba algo de la respuesta recién Mauro es pensar esa tensión en la vinculación entre la institución no estatal y el Estado. Digo, cómo pensar ese impacto mutuo, esa interdependencia y esa relación casi dialéctica que existe entre la institución no estatal y propiamente el Estado, digamos. Nosotros después, en el desarrollo de la exposición, teníamos ganas de contar algunas experiencias concretas de instituciones no estatales que desarrollamos en la ciudad de Rosario, que aunque suene paradójico, digamos, de alguna manera, lo que hicimos de la organización fue generar la correlación de fuerzas necesarias para que el Estado se vea conminado, obligado a fortalecer esas instituciones no estatales sin coartar ni un tantito así de nuestra autonomía política como instrumento político. Pero, ¿qué es lo interesante entre pensar la vinculación entre la institución no estatal y el Estado? Me parece que es algo que decía ayer Joan Subirats, que es pensar en fortalecer esas alianzas entre el adentro y el afuera del Estado. Allí donde no llega la lógica del Estado, bien puede llegar, o inclusive mejor puede llegar, la lógica de lo común, la lógica a partir de la cual construimos los bienes comunes en una ciudad. Nosotros, humildemente, le llamamos gestión social de lo común en los distintos planos que hacen a la vida cotidiana. Puede ser gestión social de la educación con experiencias educativas, de la salud, de la producción, etc. Digo, parece que lo virtuoso es pensar el impacto mutuo que genera la idiosincrasia, la dinámica propia de la construcción de una institución no estatal en las dinámicas estatales cuando logramos ocupar determinados espacios institucionales, sea en un ayuntamiento o en un consejo deliberante, y cómo desde el Estado precisamente logramos distribuir el poder de una manera distinta para que ese gobierno, para que ese poder o esa forma de ejercer el poder sea materialmente distinta. Digo, porque nosotros, por lo menos el objetivo, la perspectiva, la proyección, cuando lleguemos al ayuntamiento, que estamos convencidos que vamos a llegar en el año 2019, es cómo desde ahí llegamos con una plataforma que nos ayude a, como decía un poeta latinoamericano, que el Estado muera de éxito. Que el Estado, tal y como lo conocemos, deje de serlo porque desde el Estado podamos ceder y distribuir el poder de otra manera para que sean precisamente los territorios quienes manden a sí mismos, así mandamos todos. Bueno, estaba revisando un poco las apreciaciones que ustedes nos compartieron y se pueden ver muchas cosas en sintonía, digamos, con lo que decían acá los compañeros y también remarcar algunos aspectos que me parece que son importantes, como crear estos espacios o estos canales de participación, cómo construir ciudadanía, digamos. Me parece que esto es otro de los factores importantes a la hora de pensar en la creación de instituciones no estatales, cómo se aporta ese proceso. También los aspectos más de, bueno, qué es estratégico, digamos, cómo esa construcción política tiene un horizonte y un rumbo político claro. Bueno, además de intereses particulares de distintas experiencias, me parece que es un debate más que válido, así que no lo retrasamos más y empezamos ahora con la exposición de cada una de las experiencias. Arranca Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura, por Rosario. Bueno, primero que nada y obligadamente agradecer a los compañeros del área internacional de Barcelona en Comú por haber organizado terrible evento y además por habernos invitado a participar de este panel de hoy y de los distintos paneles donde estuvimos contando la experiencia de Ciudad Futura. Vamos a tratar muy genéricamente de comentar algunas herramientas conceptuales que nosotros fuimos construyendo en la práctica de 12 años a esta parte para después poder ir matizándolo con experiencias concretas y con construcciones de instituciones no estatales que tenemos en la ciudad de Rosario, pero nos interesaba por lo menos hacer algún andamiaje institucional que versa fundamentalmente en lo que decía Mauro en la primera pregunta. Para nosotros el hecho de crear instituciones no estatales fundamentalmente nos lleva a una pregunta ineludible que es qué instituciones queremos crear y para qué ciudad o para qué sociedad, digamos. Y esa pregunta le va de suyo obligadamente a otra que es cómo hacerlo. Para nosotros lo fundamental está en el cómo. Siempre lo fundamental va a estar en el cómo, en la práctica. Nosotros ahí tenemos una herramienta conceptual que es la prefiguración. Es algo que en Argentina tiene un desarrollo bastante significativo, me atrevo a decir, en Latinoamérica, pero que así todo está un poco subestimado por una tradición de izquierda más tradicional, más partidocéntrica y más anclada en visiones decimonónicas que atienden o cuya perspectiva es esperar al asalto al poder del Estado para poder decretar una sociedad sin clases, igualitaria, distributiva, etc. Para nosotros el concepto de prefiguración precisamente lo que nos da la posibilidad es de construir y vivir aquí y ahora en el presente el futuro que deseamos para mañana. Hacer que el futuro llegue antes, vivir hoy la sociedad que queremos para mañana, porque además eso nos determina que no vamos a prometerle nada a nadie, digamos, sino que podemos asumir una campaña electoral, por ejemplo, como nos tocó en el 2015, no impugnando determinados aspectos del sistema sin proponer nada, sino diciendo impugnamos una forma de gestión de la educación, pero porque nosotros tenemos otra forma de gestión que es mejor y más exitosa y está corroborado estadísticamente, digamos. Esas son experiencias que vamos a contar después. Pero el concepto de prefiguración, esto de empezar a vivir aquí y ahora con las limitaciones de hacerlo en un presente como el que tenemos, también tiene una capacidad de irradiación que es muy distinta a lo que veníamos acostumbrados, a las prácticas de construcción política de por lo menos dos décadas a esta parte. Esa posibilidad de irradiación hace que, por ejemplo, en Rosario nosotros hayamos vivenciado la experiencia de poder, a partir de construcción de instituciones no estatales, no sólo mostrar una forma de gestión de la educación distinta, de gestión de la producción distinta, de gestión de la salud distinta, sino que generando un entretejido de esas instituciones poder generar un modelo alternativo de ciudad y poder discutir con el amplio conjunto de la ciudadanía desde ahí. Es decir, no somos chicos simpáticos, jóvenes y bienintencionados que montamos dos escuelas secundarias en los barrios más vulnerables para que los pibes que no tenían posibilidades puedan terminar sus estudios secundarios, sino que somos militantes de un instrumento político, que tenemos un proyecto de futuro y que esas escuelas son parte de un esquema alternativo de ciudad que queremos construir y que para construir eso no va a ser necesario sólo ciudad futura, sino que ciudad futura es apenas la expresión de una forma de construir poder distinta y que esa forma de construir poder distinto para nosotros le llamamos el poder de la gente común. Si no está la ciudadanía involucrada en cada uno de los asuntos comunes, de lo que se va a tratar definitivamente es de cambiar un poder por el otro, eso ya lo vimos, eso no ha dado resultados y eso es lo que no queremos repetir. Por eso nuestra intención de llegar al ayuntamiento, a la intendencia en 2019, es primero ser gobierno antes de ser Estado. De esto también se trata la prefiguración. Poder tener la experiencia de gestión, pero una gestión distinta, porque estamos hablando de una plataforma de poder distinto antes de llegar al Estado. Porque para nosotros es muy sencilla la ecuación, si nosotros llegáramos hoy al ayuntamiento de la ciudad de Rosario es muy probable que nuestra gestión dure no más de dos meses con las estructuras de poder que hoy anidan en la ciudad. Ahora voy a contar una experiencia concreta que ilustra o hace más figurativo un poco todo esto. Ciudad Futura es la confluencia o nació de la confluencia de dos movimientos sociales, que venimos de una práctica de construcción ética y política de hace más de 12 años, y en uno de los barrios particulares en el noroeste de la ciudad, en el barrio Noval Verdi, se dio una disputa que fue estructural para la ciudad de Rosario. En este barrio Noval Verdi quedan las últimas tierras disponibles de la ciudad para planificar la expansión de Rosario. Rosario es una ciudad que crece urbanísticamente a partir de una estrategia de gestión que se llama convenio público-privado, en el cual el Ejecutivo Municipal, el Ayuntamiento hace acuerdos con desarrolladores inmobiliarios privados y de alguna manera, supuestamente bajo el lema de que ese desarrollador inmobiliario va a ser obra pública de impacto para ese territorio, bajo ese lema lo que hace el Estado Municipal es de alguna manera ceder la potestad de la jurisdicción más importante que tiene que es planificar el uso del suelo, decidir cómo crece y de qué modo crece una ciudad. En el barrio Noval Verdi se dio puntualmente este conflicto, 200 hectáreas rurales, zona rural 250 hectáreas donde habitan 200 familias, ahí tenían la pretensión, un conglomerado de poderes fácticos de la ciudad de Rosario, de construir un country, un barrio cerrado. Casas de lujo en 250 hectáreas donde vivirían 20 familias donde hoy habitan 200. En ese barrio en particular, hace muchísimos años tenemos montado y trabajamos un tambo, que no sé cómo, industria lechera, no sé cómo se le dice, ordeñe de vacas, actividad rural, una granja, pero es fundamentalmente de lechería, es ordeñe de vacas. Cuando llegamos a ese barrio sin que este conflicto esté sobre la mesa, nos pusimos a laburar en ese tambo, un tambo muy precario, construido con chapas, muy a pulmón, de forma muy precaria. Cuando empieza el conflicto con estos intereses inmobiliarios, ahí es cuando empezamos a pensar que la prefiguración precisamente nos daba la posibilidad de resistir proponiendo, que esto es muy interesante. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, ese tambo que empezó de forma tan precaria y que lo quieren desalojar como a las 200 familias para que allí monten un country y vivan cuatro familias, hay que tecnificarlo. Hay que ponerle maquinaria, hay que hacer un tambo al nivel que amerita la lucha o la escala de la pelea que estábamos dando. Se tecnificó el tambo y es un tambo que produce mil litros de leche diarios, es una escala realmente muy significativa para la ciudad de Rosario, es el último tambo además que le queda a la ciudad de Rosario, una actividad productiva muy castigada históricamente, pero del último año y medio a esta parte fundamentalmente castigada. A eso le montamos también una fábrica láctea donde agregamos valor en origen, es decir, muchos de los litros de leche que ahí se producen, después se agrega valor en origen haciendo dulce de leches, quesos, etcétera. Además a eso se le montó un sistema de comercialización autónomo, una forma de consumo colaborativo donde actualmente en la ciudad de Rosario más de mil familias consumen de esta manera, donde uno de los productos que comercializamos son los del tambo. Ahí en Nuevo Alberdi en el mismo barrio tenemos una de las dos escuelas secundarias que gestionamos de manera autónoma con un jardín de infantes. Esto es, para desalojar el tambo, para desalojar Nuevo Alberdi y para construir un country ahí tenían que pasar por encima de una mini plataforma de ciudad, de una ciudad asentada, de una otra ciudad posible a precisamente la lógica de la segregación, de la gentrificación, de dar rienda suelta a los intereses de, en este caso, de los desarrolladores inmobiliarios que son grupos privados que además tienen íntima conexión y donde tienen intereses muchos medios de comunicación. Como les decía, estamos hablando de las últimas tierras que le quedan a la ciudad de Rosario, por lo cual tienen un valor incalculable y en esas tierras se anudan un sinfín de intereses que son tan importantes o que hicieron, por ejemplo, entre otras cosas, que nosotros viniendo de Argentina bajemos del avión y el periódico, el diario de mayor tirada de la ciudad de Rosario diga que Pitu Salinas y Karen Tepp, mi compañera concejala, están de gira de vacaciones en Europa, no van a ir a la sesión del Consejo Deliberante porque están de shopping en Barcelona, etc. Esa es una forma de construcción que para nosotros es importantísima porque a la par de que se resiste de otra manera, se resiste con una propuesta tiene un poder verdaderamente de irradiación, de enamoramiento, de seducción para la ciudadanía que es inimaginable. De hecho, creo que nosotros no dimensionamos la posibilidad y la posibilidad de interpelación que tenía esta forma de construcción que la vivenciamos, y acá quiero detenerme un poquito porque es lo que hablábamos en la primera pregunta, esta vinculación entre el adentro y el afuera del Estado y en qué tiempo se produce eso, con otra de las luchas estructurales que dio otro de los movimientos que quisieron nacer Ciudad Futura que tiene que ver con la lucha por justicia. Con formas de violencia urbana que muy probablemente no se vivencian cotidianamente aquí en Europa pero que en Latinoamérica lamentablemente, y en nuestra ciudad particularmente son lamentablemente cotidianas. Voy a hablar básicamente de una experiencia que no construyó institucionalidad per se, sino que fue un proceso de movilización a partir del asesinato en el año 2012 de tres compañeros y amigos nuestros de Ciudad Futura a manos de una banda del narcotráfico, una banda narcotraficante que confundió a tres compañeros nuestros que estaban en la canchita de su barrio en Villa Moreno tomando una coca, celebrando el año nuevo, lo confundieron con soldaditos de una de las bandas que disputaban el territorio de comercialización de la venta de droga y lo asesinaron cobarde e inopinadamente. Hablamos de el emporio del narcotráfico en complicidad con la corporación policial, con el poder judicial, con sectores políticos, digo, la verdad que una situación bastante espesa y que nos llevó, nos lanzó de alguna manera a ser los portavoces en la lucha por visibilizar públicamente este entramado de complicidades. Pero a nosotros no nos contentaba eso, nosotros no queríamos ser simplemente los portavoces de una verdad revelada hasta entonces acallada en la ciudad de Rosario, que era que pibes de los barrios pobres eran asesinados constantemente por la policía o inclusive entre ellos con estas relaciones sociales tan violentas que se entretejen y con estas identidades que construyen nichos delictivos como el narcotráfico. Digo, no queríamos ser solo la voz de eso, sino que también queríamos hacer algo que para la ciudad de Rosario hoy era hacer historia, que tenía que ver con alcanzar condenas a los responsables materiales de los asesinatos de los compañeros. Durante cuatro años, todos y cada uno de los primeros de mes, nos movilizamos en Rosario a las puertas de los tribunales provinciales, donde se juzgó finalmente el juicio y donde alcanzamos condenas históricas, penas de hasta 30 años, para autores materialmente responsables de... dos minutos, a la mierda. Para autores materialmente responsables del narcotráfico, algo que, para que se den una idea de lo importante, lo significativo y lo histórico que es, en Rosario, Rosario tiene la tasa de homicidios más alta de Argentina. Rosario tiene una tasa de homicidios parecida a las de México, a las ciudades más conflictivas de Latinoamérica. En Rosario se dan 21 homicidios por año cada 100.000 habitantes, es una tasa de homicidios infernal, que solo se explica por la complicidad judicial en la selectividad penal de no juzgar y no investigar estos casos, por la complicidad policial precisamente de regular emporios delictivos como el narcotráfico, entre otros tantos, y también por la expansividad y la facilidad en el acceso a armas de pibes jóvenes que hacen que cualquier tipo de conflicto interpersonal se resuelva lamentablemente a los tiros, las armas se usan para lo que sirven, que son para matar. A ver, este proceso, no solo que alcanzó justicia, sino que en el tránsito de ese proceso de lucha, además de todas las instituciones no estatales que ya teníamos enclavadas en Villa Moreno, teníamos una reivindicación particular, que era precisamente que se abra una institución del Estado, del Ministerio de Justicia de la Nación, pero que la plantilla de trabajadores de esa institución seamos nosotros. Es decir, que cogestionemos una política pública, que esa también es otra forma posible de gestión y también interesante. Cogestionar una política pública, los recursos del Ministerio de Justicia de la Nación, pero con la plantilla de trabajadores nuestras, militantes de ese territorio de hace muchísimos años, y que conocíamos el territorio como ningún otro, por lo cual podíamos exprimir y que esos recursos estatales tengan un impacto como no lo hubieran tenido de otra manera. Se montó esta oficina, un centro de acceso a la justicia, en el barrio Villa Moreno, y yo le puedo asegurar que bajaron de forma formidable los enconos, los conflictos, las disputas que se dan en el territorio. Tuvo una gravitación tan importante, porque fue no solo dotar de recursos a un barrio popular, sino dotarlo de una forma de gestionar distinta. Porque la forma de gestión de esa institución era de gestión social. Éramos nosotros, con la idiosincrasia, con la dinámica, con los valores, con las lógicas de haber construido instituciones no estatales, interviniendo desde la infraestructura y la política de un ministerio en particular, del gobierno de la nación, de Argentina en este caso. A ver, para ir terminando, porque me quedan dos minutos. Me parece que lo importante precisamente... Ya cierro con esto. Me parece que, incito en la importancia de lograr que estas instituciones no estatales no sean experiencias simpáticas, aisladas o marginales, sino que estén de forma integralmente articulada en un nuevo instrumento político, en un proyecto de alcance estratégico y en una nueva óptica y perspectiva de construcción de poder. Tal es así, con esto en serio que cierro, para comentar sencillamente, nuestra organización está dividida o organizada en tres motores. Tenemos el motor de gobierno, que es el más nuevo, que es el motor de los compañeros que estamos cotidianamente en la ardua y a veces hostil tarea del consejo, de la institución estatal. Un motor que es el de, nosotros le decimos, de los proyectos estratégicos, de la prefiguración, le decimos acá, de las instituciones no estatales. Y un tercer motor que es el del poder de la gente común, el de los territorios organizados. La ciudadanía en general haciéndose parte de este proyecto político desde el lugar que quiere y tiene ganas, desde redes sociales, desde repartir volantes un sábado en un punto rojo, desde donde quiere y donde puede, aportando a una idea y siendo corriente de opinión de un proyecto político estratégico. ¿Cómo entendemos nosotros que el proyecto estratégico va bien encaminado cuando esos tres motores van al mismo tiempo? Nosotros le decimos el tiempo ciudad-futura. Si hay un motor que avanza más que el otro, ahí es donde nos damos cuenta que estamos jodidos. Si avanzamos demasiado en el motor de gobierno, si estamos absolutamente focalizados en la construcción de la institución estatal y queda relegado muy atrás el territorio organizado, los proyectos estratégicos de las instituciones no estatales, definitivamente es que estamos perdidos. Me parece que hay que tener la sensibilidad y la inteligencia colectiva de poder pensar en el asalto a instituciones estatales, pero desde la plataforma, desde la construcción y la experiencia de instituciones no estatales, porque es la única posibilidad, insisto, y con esto cierro, de generar o tener un gobierno materialmente distinto a lo que venía antes. De lo contrario, va a ser más frustración, va a ser más resignación y eso ya lamentablemente sabemos de sobra en la Argentina. Muchísimas gracias y perdón por... Bien, ahora seguimos con Mauro Pinto, de nuestra crítica, de la Policía. Buenas a todos. Es fantástico hablar después de los compañeros de Rosario, porque hay, con todo el materialismo geográfico que nos enseñan los zapatistas de Chiapas, realmente hay una herramienta teórica que es muy parecida a la que tenemos nosotros y que ha direccionado nuestro trabajo político durante los últimos 10 años, yo creo, en la ciudad. Lo digo a partir de un punto muy importante, este del materialismo geográfico. Hablamos de contextos sociales, políticos, culturales muy diferentes. Cuando hablas de los números de personas que van trabajando en la experiencia de industria de vacas, es algo que los números no cuentan lo que tienen nuestras experiencias de alternativa social. Hablamos de procesos distintos, pero ya podemos considerar lo que significa en una ciudad como Napoli, del sur de Europa, en un contexto donde se desalojan todos los espacios de Italia, donde todos los sitios ocupados, todos los espacios de participación se van cerrando, que significa que durante los últimos 6 años hemos tenido algo como 20 ocupaciones de lugares abandonados en las ciudades. Y decía que una parte importante de estos han sido también reconocidos por el ayuntamiento por medio de una normativa de la que ya hemos hablado en el taller de Commons de ayer. Una normativa escrita por el bajo, reconocida por el ayuntamiento, que reconoce el uso social, el uso cívico de los espacios sin disputar la propiedad, pero el uso que se hace a partir de comunidad social, que en esos espacios insisten, trabajan y construyen nuevas instituciones. Y ese es el punto en el que nuestra herramienta teórica y nuestra práctica se enfrenta con la discusión de hoy. Y en cada uno de estos espacios que hemos ocupado o liberado a partir de los puntos de vista de quien lo cuenta en el mundo, hemos construido diferentes actividades que responden a necesidades sociales que nuestra ciudad sufre, en el desmantelamiento del welfare, del gasto público, en la destrucción de la solidaridad social, en el cambio que el neoliberalismo está practicando en Europa por medio de la austeridad, y que sigue poniendo a la gente más solas en las ciudades con problemas de vivienda, de renta, de comida también. Y sobre la salud, por ejemplo, también. En frente de todo esto, a partir del 2010 más o menos, dos años después de la crisis económica que había llegado a Italia, hemos empezado a tener una dirección política, que era construimos mutualismo y welfare contra el desmantelamiento del welfare. Y esto es lo que hemos practicado en cada uno de los espacios que hemos ocupado y construido. Bueno, con tiempos diferentes a partir de diferentes experiencias, pero realmente lo que hoy tenemos en la ciudad es un montón de experiencias diferentes que trabajan sobre las educativas en cada barrio, sobre el desporte popular, sobre la salud, y construyen formas de conexión, de práctica, de lo que para nosotros es la ciudad futura, igualmente como para vosotros. Nosotros como movimientos sociales venimos de la historia de los movimientos sociales italianos que la conquista del poder ya la dejaron hace mucho en la herramienta teórica y pensaron en la construcción de la alternativa a partir de experiencias prácticas de autogestión que, como decías tú, son la ciudad que te imaginas. Y así quiero dialetizar con tu punto de vista y creo que en esta herramienta lo único que nos pone un poco a partir de puntos de vista diferentes y quizás es solo porque habrá que discutir más para entendernos, es este de la conquista del Estado, que ahora mismo para nosotros está muy lejos de nuestra perspectiva política, porque creemos que el trabajo y la construcción de la alternativa solo se practica en la escala de las ciudades y que la escala de las ciudades es la forma del municipalismo y las conexiones de formas de práctica de una sociedad diferente por medio del trabajo social y del trabajo político solo pueden encontrar en las instituciones de gobierno ciudadana una forma que nos ayuda a no ser el Estado nacional la que forma ya tiene en sí mismo los límites del capitalismo y del neoliberalismo actual esto, bueno, lo he hecho un poco cortado pero el punto es que, por cierto, en el punto de vista de nosotros construir y trabajar en el plan de las ciudades no es una vía intermedia hasta la conquista del poder estadual es una forma de construir nuevas formas alternativas a la de la conquista del poder estatal como instrumentos de cambio de la sociedad actual y esto dependiendo de los límites en sí mismo del Estado y de los límites sociales y políticos de los Estados en el actual contexto de nuestro punto de vista, de Europa que donde los Estados ya, como enseña Grecia, cuenta un poco el respeto de los poderes económicos que ya lo aguantan a partir del corazón de Europa y esta es la vía en nuestro proyecto político actual lo digo siempre avirtiendo que la teoría y la práctica muchas veces tiene un espacio muy largo en el medio y que lo que construimos es un trabajo interesante respecto de lo que pasa en Italia pero puede ser totalmente insuficiente para ganar realmente lo que queremos nosotros hemos construido un montón de instituciones no estadales y responden a muchas necesidades como os contaba nos permiten de construir nuevas formas de solidaridad nuevas formas de comunidades que ya no existen en los barrios de la ciudad y que realmente nos configuran como la única verdadera alternativa forma de existencia política en una ciudad y en una región donde las viejas izquierdas y derechas han comido todo han destruido todo lo que había durante los últimos 20 años han devastado socialmente, políticamente y económicamente nuestras tierras y esto se ve en el crédito político que estos partidos tienen no lo tienen y de hecho hace 7 años va a gobernar la ciudad un hombre que viene de toda otra historia política y no pertenece a ninguno de los partidos de la izquierda y de la derecha clásica al mismo tiempo el papel de los movimientos tiene el mismo crédito en la construcción de sociedad alternativa y bueno, otra cosa que voy a contar al lado de las formas y luego os pongo unos problemas, las cuestiones abiertas que tenemos nosotros y que para nosotros sería bueno discutir con todos hoy el otro aspecto que estamos construyendo es la valorización de las asembleas de barrio que sobre todo en un barrio de la ciudad más que en otros el ex área industrial de la ciudad, Bagnoli barrio donde hay una disputa de más de 20, 30 años sobre la forma de desarrollo y de conversión de esa área a partir de la destrucción del área industrial y sobre la que hemos tenido los mayores intereses del país que se pasaban la mano para ver quién tenía que construir sus intereses desarrollar sus intereses en esa área ahí durante los últimos años en el proceso de centralización antidemocrática que el gobierno nacional hacía ha construido un comisario de gobierno que quería decidir el lugar de las instituciones formales del gobierno de la ciudad cómo desarrollar el área en frente de esto hemos dicho no serán tampoco las instituciones de gobierno de la ciudad no será el comisario de gobierno los que tienen que hablar sobre cómo se va a desarrollar este barrio es la gente del barrio y esto va a pasar por medio de nuevas instituciones que son asembleas populares que construimos con todas las personas que viven ahí esta forma que hemos construido a partir de una práctica muy específica a partir de una lucha muy específica y que sigue con importantes momentos dialécticos con el ayuntamiento ha sido para nosotros un enfoque estratégico de extender a otro barrio de la ciudad por cierto eso es más difícil que otras cosas es más difícil que construir experiencias de alternativa social porque te pone el problema que la gente participe inmediatamente en un contexto donde tiene que ganarse su poder donde no está reconocido inmediatamente y por esto las asembleas populares así como lo que pasa en los bienes comunes de la ciudad está en el centro de un proyecto de colaboración de dialética con el ayuntamiento para que se dé alguna forma de reconocimiento a estas asembleas sin institucionalizarla es decir, vamos buscando la forma que nos permite que lo que pasa en las asembleas sea reconocido de alguna manera adentro de las instituciones formales sin que esto signifique la institucionalización inmediata de una asemblea y de una forma de institución no estatal aquí el debate está mucho más adelante de la práctica mientras que en el primer punto que os he contado estos de los bienes comunes y de toda la actividad social que ahí pasa ahí la práctica está al lado se mueve al mismo tiempo que la normatización no sé si se dice así problemas que creo que tenemos en la ciudad y que tú también, bueno, ponías en el medio para nosotros todo esto como decía en principio para nosotros todo esto es lo que necesitamos hacer para construir realmente el municipalismo para que el gobierno de la ciudad que probablemente habrá un tiempo que vamos a conquistar o quizás no pero tenga las piernas de un modelo de sociedad diferente y esto lleva a un problema tenemos un montón de personas que participan en estas experiencias pero realmente ¿cuánto es reproducible un modelo donde no se produce realmente economía? eso creo que sea el tema más largo hablamos de experiencias que viven en total independencia y autogestión y que no ganan recursos y que no producen trabajo son actividades que en el mutualismo permiten a muchos de hacer cosas que no podrían hacer si no fuera por eso pero realmente se basan en el trabajo voluntario de los militantes y sabemos nosotros que esto tiene riesgo del siglo del siglo de vida de los militantes o de un siglo de lucha y si esto quiere ser nuestro modelo ¿cómo hacerlo? es algo que está en el centro de un debate que vamos siguiendo desde hace mucho para entender cómo esto no sea solo un ciclo sino un modelo que se exporte y se extienda en el tiempo pero cómo hacerlo esto sin perder autonomía o sin institucionalizarlo es el tema principal lo digo también porque por ejemplo para entendernos las experiencias de las cooperativas sociales en Italia son una experiencia mala son una experiencia de destrucción son una experiencia de destrucción de la forma cooperativa del trabajo son una experiencia destructiva de la forma misma de la idea de la cooperación social ¿no? son algo que se ha convertido en forma de trabajo de trabajo malo en forma que reproduce la forma capitalista de trabajo y disfruta y están ligadas a partes de interés social económico y político que nadie tiene que ver con el bajo de las ciudades ¿no? así que nuestro problema es cómo cómo construir cómo estas embrionales nuevas instituciones sean realmente nuevas instituciones y representen una alternativa sin que sin morir en el proceso capitalístico clásico esto es la principal forma de cuestión abierta que tenemos nosotros al lado de la que sobre la que luchamos con más fuerza que reconocer estas nuevas instituciones de un punto de vista formal como lo bien común es la Asamblea Populare sin que sean institucionalizadas esto también parece no sé si 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 conseguí explicarlo bien lo que lo que intentemos hacer pero es parte de un debate vivo de un proceso vivo que vamos construyendo y que tampoco tampoco es cierto que que se concluye con la con una con una forma con una forma virtuosa pero esto son creo las dos cuestiones abiertas que en el en nuestra estrategia se ponen como problemas principales yo espero que se lo he explicado con todo mi castellano un poco en dificultad pero que se lo he explicado de una manera que que nuestra estrategia está clara y que sobre todo se pone en una forma dialéctica para que todos juntos a partir de materialismo geográfico y experiencias diferentes vamos en la misma dirección que lo que creo que este meeting también nos pide nos pide de empezar a pensar en esto y ahora seguimos con la presentación de Mariona Pascual presentando la experiencia de la CLAU la CLAU sí bueno gracias también por estar aquí la CLAU es una palabra en catalán en su tradición sería la llave es un proyecto y una entidad que nace con el objetivo de aglutinar entidades movimientos políticos sociales culturales en San Celón y con la voluntad de transformar también social y políticamente el entorno el proyecto la experiencia local pero no sé no sé si lo conocen pero en todo caso se basa en a través de distintas asambleas locales a lo largo de los países catalanes no solo en Cataluña sino también en el país valenciá y querríamos que también en otros sitios para así discutir el poder también presentándonos en las instituciones en las administraciones locales en este caso y desde el 2012 que hay representación en el Parlamento de Cataluña yo llevo unos apuntes para no perderme porque es como van ensamblando distintas cuestiones y voy a intentar hacer un relato más o menos cronológico para entender de dónde sale este movimiento institución entidad que es la CLAU y también cuál era su objetivo como decía la CLAU es por un lado un espacio de encuentro y a la vez una entidad propia es un paraguas que aglutina distintas luchas y entidades donde se encuentran por ejemplo desde un casal popular independentista la CUP que serían las organizaciones más políticas una coordinadora para la salvaguarda del Monseñ dentro del mundo del ecologismo a entidades culturales como la Colla de Diablas como los Masai la PA Banco del Tiempo la Asamblea de Jóvenes de Sanceloni y van creciendo dentro de este espacio se dan encuentros tan distintos como un mercado efímero de intercambio de productos ecológicos y de proximidad la fiesta anual de la ratafía conciertos que los llamamos un ciclo de conciertos que se llama golpe de sandalia y entonces también para que vean la variedad también debates en torno de la economía social del habitaje de movimientos sociales y políticos es un espacio que aglutina muchísimos intereses distintos y que de alguna forma lo que también se pretende es que entidades que se definen como apolíticas entiendan que la práctica siempre es política y ahí estamos en esa discusión dialéctica constante que de hecho no lo es pero bueno forma parte de los retos que tiene este espacio creo que para para entender les voy a contar un segundo como funciona organizativamente el espacio pero me interesa más a explicar como llegamos ahí organizativamente son dos espacios distintos y entrelazados que sería la asamblea de socios donde participan personas de título individual y también las entidades que vendrían a ser entre 150 y 200 y por otro lado la gestora que vendría a ser ese espacio de gestión diaria de la entidad de programación y de mantenimiento del espacio inicialmente la gestora se pensó como la participación de todas estas entidades idealmente estando ahí en el día a día al final esto no resultó después también vamos a hablar porque no funciona pero actualmente se reúne semanalmente personas que aunque están vinculadas muy estrechamente a algunas de estas entidades sí que no hablan en nombre de ellas sino que lo hacen al final a título individual sí que es verdad que un ese bagaje que se tiene cuando estás en medio de distintas entidades movimientos organizaciones como os decía antes para situarnos creo que tengo que explicar primero el contexto donde nace este proyecto y también la situación social y política de Sanceloni Sanceloni es un pueblo de unos 18.000 habitantes que está a caballo entre Barcelona y Girona está justo en el punto medio 50 kilómetros de cada una de estas dos ciudades Sanceloni vendría a ser para hacer un retrato rápido una Badalona en pequeña no sé si conocéis mucho la geografía catalana en todo caso se parece más a Badalona que diríamos por ejemplo a otra ciudad como Esbic es un pueblo con una fuerte tradición industrial de hecho es el segundo pueblo en industria química del estado español está en un entorno que se llama el Baix Monseñ que es idílico a nivel de paisaje a nivel estamos a caballo entre dos parques naturales pero el hecho de que Sanceloni sea una ciudad industrial un pueblo industrial dice mucho de la composición distinta de la ciudadanía de nuestro pueblo que podría ser en pueblos vecinos como en Cardede o Llinás el crecimiento del municipio inició en los años 60 y 70 en Cataluña como en muchos otros de migrantes procedentes de Andalucía y Extremadura se forman nuevos barrios crece la industria Sanceloni está muy bien comunicado tanto por la autopista P7 como porque además tiene estación y líneas de la R11 y la R2 de cercanías y entonces ya es hasta inicios del siglo XXI cuando experimenta la segunda olada la ola de crecimiento poblacional básicamente que procede de Barcelona y de la área motripolitana de la primera corona que son gente que huye de la ciudad de los precios del habitaje se instalan en esta segunda y tercera corona y también gente procedente del Magreb y de la África subsahariana a nivel de situación me remonto también a eso a inicios del siglo XXI en el año 2000 cuando un grupo de jóvenes que procedían de distintos movimientos juveniles y organizaciones decidieron abrir un casal autogestionado acondicionaron un garaje y abrieron este casal popular e independentista Kiku Sabaté era un homenaje al militante anarquista y guerrillero antifascista que actuaron bueno que fue asesinado en Sanceloni en 1960 este casal nació con la voluntad de convertirse en un espacio de encuentro que fuera autónoma autogestionado de abasto y vocación local y que fuera también capaz de consolidarse como esta herramienta de trabajo para defender los derechos de las personas y también de los pueblos fue también un elemento un espacio de formación política importante y bueno en el año 2000 en Cataluña quien izara una bandera como la instalada era una rareza además hizo una tasca muy importante de recuperación de la memoria histórica reivindicando las figuras de los maquis como guerrilleros antifascistas que bueno que hasta entonces pues eso era por ejemplo el personaje que lleva el nombre del casal Kiku Sabaté era más bien como un ladrón como un asesino que no como un guerrillero en los primeros años de inicio de la actividad del casal surgió la necesidad de crear otro espacio que fuera eminentemente político y que su objetivo fuera claramente incidir en las cuestiones políticas que pasaban en el pueblo en San Celoni y así es como se creó la asamblea local de la CUP en San Celoni para intervenir en las distintas cuestiones políticas y para dar voce a las clases populares desde el independentismo de izquierdas en el 2004 se formaliza y se crea esta candidatura de unidad popular en 2007 fue cuando se presenta por primera vez a las elecciones y consigue entrar no un concejal como nos pensábamos y esperábamos sino dos en ese momento en San Celoni hacía 20 años que gobernaba el mismo partido el partido socialista con el mismo con el mismo alcalde durante 20 años y la CUP tuvo la suerte rara suerte de tener que decidir en ese momento entre de poner que alcalde había ninguno de los dos partidos con mayor representación en ese momento convergencia y socialistas no tuvieran suficientes ediles para gobernar por sí solos y entonces la CUP ahí primera vez en el ayuntamiento descubierta de la institución bueno pues así en asamblea y demás decidimos que apostábamos por el cambio que apostábamos para abrir ventanas y puertas del ayuntamiento y dar el relevo político a una organización tan lejana como podría ser convergencia y unión lo hicimos a través de un pacto de gobernabilidad sin querer entrar en el gobierno pero sí marcando unos puntos que este tenía que cumplir evidentemente los dos partidos estaban muy interesados en firmar ese pacto y cumplirlos los dos ese pacto de gobernabilidad no alcanzó más de año y medio de vida evidentemente pero bueno fue una experiencia brutal de necesidad de crecimiento y de aprendizaje y de ritmos que te lleva la institución pero ahí seguimos vivos bueno además se dio un caso extraño porque desde la Generalitat se impusieron en el año 2008 las áreas o las áreas de residenciales estratégicas que venían impulsadas desde el departamento desde la Consellería de Habitaje en distintas partes de Cataluña y eran grandes áreas en pleno donde se pinchó la burbuja inmobiliaria y era una forma de dar salida otra vez a grandes construcciones demás intentando que constructores inmobiliarias y demás no tocaran fondo evidentemente eso se hacía desde un despacho sin tener ningún tipo de conocimiento de la realidad social y local de las distintas víctimas ahí es donde nosotros rompimos el pacto de gobierno porque era evidente que era contradictorio con el proyecto con el modelo de pueblo que pensábamos y se obligó de alguna forma al equipo de gobierno a realizar una consulta que en ese caso tampoco se esperó al consentimiento del Estado la primera consulta popular que se realizó en Sancelona y preguntando a la ciudadanía si realmente querían y tenían la necesidad de ese macro proyecto urbanístico y de habitaje que claro el caramelo es que iba a haber una parte de habitaje social que también sabemos cómo van estas cosas bueno al final evidentemente el 98% de la gente votó en contra se retiró el proyecto pero nosotros ahí pues dejamos de dar soporte al equipo de gobierno para contaros rápidamente la CUP es continúa creciendo y piensa que el Casal como base popular como base social ya no es suficiente porque realmente no es un espacio suficientemente transversal es un espacio donde hay mucha gente organizada pero que no llega a otras capas de la población y así gente muy vinculada también a la CUP decidimos que tenemos que pensar este otro proyecto que sea intergeneracional porque es una cosa de los que pasan los casales que además es como que están limitados aunque no se definen así sí que están limitados a gente más joven y al final se piensa en este espacio que sea contenedor y a la vez productor de contenidos que es la CLAU en el 2011 la CUP se vuelve a presentar en el ayuntamiento consigue el 13% del soporte anteriormente era del 9% y en las siguientes elecciones en las últimas del 2015 los apoyos aumentaron hasta el 20% y donde pensamos que realmente esta institución estatal esta entidad como la CLAU nos ha servido para aglutinar gente que para nosotros lo más relevante es que aunque muchos de ellos participan de organizaciones de entidades de movimientos políticos también es un espacio de encuentro de gente que no está organizada es a través del independentismo de izquierdas que hemos conseguido también llegar a una serie de clases populares que es a través del independentismo como hemos conseguido que hicieran un viraje hacia la izquierda los años de experiencia en un pie en la calle y otra en la moqueta que decimos nosotros entre el polvo y la moqueta nos han dado un poco este bagaje de que aunque apostamos por el municipalismo y desde esta organización que es organización y movimiento sí que cada vez vemos más que los márgenes para transformar desde las propias instituciones son cortos son pequeñitos sí que hay grietas donde apostar y donde y donde se puede hacer mucho daño al propio sistema cuestionando las formas de gestión el objetivo para qué y para quién se hacen las políticas públicas pero desde pueblos como en el caso de San Celón y 18.000 habitantes con un presupuesto pues no mucho mayor pensamos que realmente las capacidades de transformación son pero no son enormes y aquí es donde también empezamos un proceso de reflexión de que seguramente en este país de ciudades de por debajo de los 100.000 habitantes realmente es como gestionamos la representación institucional la necesidad de un movimiento organizado también de ciudadanía y bueno pues esto como se gestiona para realmente poder llevar adelante la transformación social y política necesaria ahora mismo nuestra organización lo que ha apostado es por el proceso de independencia de Cataluña pensamos que es una oportunidad para crear un estado más acorde con nuestros intereses sociales y políticos y bien respetando los dos minutos vamos a dejarlo aquí sí que como retos ahora mismo en este espacio de la CLAU sí que estamos embrancados en repensar cómo gestionamos la diversidad de entidades porque las relaciones simétricas no funcionan no las entidades no son iguales ni sus intereses ni sus capacidades muchas veces y a la vez cómo hacemos cómo conjugamos el espacio contenedor con la productora de contenido y eso sin perder la transversalidad necesaria para continuar siendo un espacio aglutinador y por último crear ese nosotros necesario porque incluso en estos espacios con gente muy concienciada con gente empoderada al final también hay una delegación constante de que ya van a ser algunos que a veces te giras y dices pero quién más hay detrás de llevar adelante el día a día porque los debates son ricos son muy participados pero a la hora de bajarlos a la realidad a la hora de gestionarlos entonces ahí es donde faltan cabezas manos y recursos y bueno yo creo que es el reto que tenemos por delante de esta teoría a la práctica de este espacio intermedio de cómo vamos a hacerlo no sé continuamos hablándolo bueno ahora ¿qué les parece a ustedes salimos afuera? si salimos dale nos vamos a ir en grupo de acuerdo a los colores que cada uno tenga muestren chicos de jardín que tienen así la nos dividimos afuera con colores la idea es la siguiente les explico ahora todo junto y después venimos en cada grupo tenemos que designar a un relator digamos que pueda dentro de cada grupo tenemos que designar a un relator que pueda tomar nota de los principales puntos que se vayan discutiendo en esos grupos la idea es que a partir de esta grilla que son dimensiones digamos preguntas muy abiertas podamos empezar a ver dentro de estas experiencias qué herramientas podemos rescatar y a partir de las experiencias que ustedes traen qué otras herramientas podemos sumar para estos desafíos de los que estuvimos hablando así que ahora lo volvemos a explicar afuera cualquier cosa pero más o menos es así bueno la idea es ahora ver si alguno de los relatores se anima y viene para acá contarnos un poco las conclusiones o los principales ejes que estuvieron discutiendo en cada uno de los grupos brevemente un resumen como para ver en qué registro pudimos llevar la discusión quien tiene ganas se anima a compartir dale ¿empieza? sí bueno nosotros éramos el grupo verde y estuvimos con Mauro compartiendo de nuevo la experiencia en Nápoles y bueno seguimos un poco el guión pero otro rato no entonces yo voy a más o menos lo que apunte y si algún compañero o compañera más quiere añadir cosas pues por mí bienvenido de forma así breve él no volvió a contar la experiencia en Nápoles ellos son una masa crítica que en un primer momento me corrige así que en un primer momento no quisieron quisieron influir en lo que es el alcalde porque no es ni siquiera un partido político el alcalde que tienen entre comillas del cambio desde fuera y por medio de asambleas populares donde no solo querían tomar decisiones a través de la crítica que creo que es uno de los grandes retos que tenemos los que estamos en la oposición sino también desde propuestas constructivas consiguieron remunicipalizar el agua hay que decirlo porque es el el mayor bien que hay ahora mismo y bueno se gestionan a través de asambleas populares donde queréis entender que no existe el liderazgo establecido pero bueno como para hablar un poco de también uno de los puntos interesantes pero que uno de los retos es conseguir que esas asambleas funcionen realmente como lo que son asambleas donde a través de la participación real se toman decisiones y evitar un poco los liderazgos informales que surgen entre los desafíos que compartimos entre todas y todos ahí pues bueno aumentar la participación que es uno de los retos que creo que todas compartimos aumentar también la participación dentro de estos grupos de expertos porque bueno yo no lo he dicho pero son militantes voluntarios es decir a través del intercambio se gestionan pero no a través económicamente eso fue también un debate también estuvimos hablando un poco de la diferencia entre 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 el institucionalismo o sea cuando nos como nos perdemos cuando llegamos a esto al nos organizamos como como colectivo de asociación y terminamos siendo institucionalistas solamente perdón y que y que debemos crear experiencias locales para para llegar a cambios más legislativos y de transformación estatal más globales que siempre hay bueno esas brechas donde podemos entrar y uno de los desafíos también es incorporar al resto de colectivos sociales en este cambio que consideramos más global y no solo del metro cuadrado como dijo un compañero como he dicho se financian voluntariamente también otro compañero de aquí comentó como como sería importante sobre todo aquellos grupos que sí que están en la institución en el poder que creen legislación que una vez que no estemos los que los que han tenido la suerte de llegar pues pues nos permitan seguir participando y que les cueste cambiar de nuevo que permitan participar no solo a los colectivos más organizados sino a la ciudadanía en general como debemos crear y seguir potenciando estas redes que bueno hoy en este encuentro pues han surgido y bueno no sé si me dejo algo pero ya eso con esto termino gracias bueno quien más algún otro grupo que quiera sumar alguna conclusión alguna idea alguna herramienta que haya surgido también comentábamos con Fede hace un ratito la importancia digamos de hasta de poder encontrarnos en estos espacios para intercambiar teléfonos digamos el contacto personal que podemos sacar de acá también es una herramienta importante más allá de las categorías que con las que nos estamos encontrando y de las que vamos aprendiendo está bueno poder hacer eso para para después llevarlo cada uno a sus territorios ¿alguien más tiene ganas de compartir algo distinto? acá el compañero buenísimo bueno nosotros somos el grupo rojo ahí a tope con una pincelada de verde al final hemos estado hablando en un primer momento sobre las dificultades de la participación y los liderazgos después hemos pasado un poco a un debate en torno a si estos movimientos tienen una aspiración al final estatal o no después sobre los límites de las instituciones tanto las estatales como las no estatales y finalmente cómo combinar la participación que promovemos con el cambio de imaginarios y la necesidad de que se produzcan cambios de imaginarios sobre todo para anticiparnos a los impactos y a los procesos que están activos y que van a impactar en el futuro en cuanto a lo primero en cuanto a las dificultades de participación y liderazgo pues se ha hablado de la dependencia aunque tienen estos movimientos de gente que disponga de tiempo para participar y para nutrirlo para nutrirlo en ese sentido a ver que me pierdo sí que eso también afecta a los tipos de liderazgo o sea hay alguna gente con ciertos privilegios que tienen el tiempo para dedicarlo a estos movimientos y que eso pues implica ciertos tipos de liderazgo que los liderazgos suelen ser patriarcales que los hombres y las nuevas masculinidades tienen que dar un paso al lado para dejar emerger el feminismo y el protagonismo de las mujeres que hay una tendencia a una menor participación en estos movimientos a medida que pasa el tiempo y que quizás esto es por la dificultad también de gestionar la participación masiva que muchas veces es descontrolada entonces pues se tiende un poco pues a bueno vamos a ser menos y que esto esté un poquito más controlado la participación también se suele dar sobre todo en algunas capas de la sociedad y por desgracia la gente más afectada no suele participar después también la importancia de que no sean movimientos que exijan una presencialidad constante porque eso suele ser una barrera para mucha gente sobre todo para las mujeres necesidad de esto tenerlo muy en cuenta para facilitar la participación después en cuanto a si estos movimientos al final tienen una aspiración estatal o no estatal pues había una duda y la duda y el riesgo si llegan a ser reconocidos por el Estado estas instituciones paralelas pues que pasaría correrían el riesgo de estatalizarse y después pues si realmente tienen una aspiración de estar constituidos al margen de las instituciones actuales o no o es como algo de transición pero después al final quieren realmente ser Estado ¿no? Después el riesgo de que estos movimientos que son en principio más ciudadanos al final se acaben convirtiendo en partidos políticos y funcionen ya con las lógicas de los partidos que velan por sus agendas políticas y por lo tanto pues se cierran a la participación ¿vale? y la necesidad de que los gobiernos sigan siendo abiertos y que sean herramientas de participación ciudadana después los límites ¿no? creemos que todas las instituciones tanto las formales como las informales estatales no estatales pues todas tienen sus límites quizás por la necesidad de combinarlo en estas estrategias duales ¿qué más? Después una duda ¿no? ¿qué son las instituciones no estatales? ¿no? pues vamos a darle nombre ¿no? son las asambleas de barrio son las iniciativas comunitarias autogestionadas ¿qué son? porque había ahí también la cuestión de la universalización ¿no? pues por ejemplo si hay escuelas libres pues eso es muy interesante como laboratorio de experiencia pero después si realmente no todo el mundo puede acceder a esas escuelas pues tanto como llamarlo instituciones pues quizás no ¿no? entonces ¿cómo garantizamos que realmente que lo que creemos sea suficientemente abierto y universalizable para que podamos llamarlo que son las nuevas instituciones ¿no? entonces en ese sentido decíamos bueno a lo mejor no tenemos todavía capacidad para que para que sean abiertas pero pero sí que son interesantes todas estas iniciativas autogestionadas que aunque no sean totalmente abiertas sí que son laboratorios para en un en un segundo momento pues sí que se creen en instituciones nuevas ¿no? y después por último el tema de cómo combinar la participación con el cambio de imaginarios ¿no? y esa cuestión la planteaba yo porque a mí me preocupa mucho ¿no? pues cuestiones que están muy invisibilizadas en todos los movimientos de participación ¿no? fundamentalmente porque claro los imaginarios están creados por los medios de comunicación entonces claro pues al final abrimos canales de participación pero bueno la gente piensa como piensa y tiene los valores que tiene ¿no? entonces ¿cómo realmente también esa participación puede ser transformadora ¿no? y sobre todo me preocupa porque viniendo del movimiento por el decrecimiento hay procesos activos como el cambio climático o como el descenso material energético pues que están invisibilizados incluso en espacios como este ¿no? que casi que tenemos que dar las gracias a Trump para que se hable del cambio climático ¿no? entonces bueno pues ¿cómo hacemos para que realmente esta prefiguración o esta creación de nuevas instituciones también tengan capacidad anticipatoria ¿no? que no solamente sea reactiva sobre los impactos presentes del capitalismo sino que tengan también la capacidad esa visión futura de ver cuáles son los procesos activos cómo nos va a afectar el cambio climático en nuestras ciudades cómo nos va a afectar ese descenso material energético que es inevitable que el decrecimiento no solamente es una opción política sino que es una realidad que nos va a afectar queramos o no queramos y entonces pues ¿cómo podemos realmente pues poner en marcha todas esas estrategias que lo pongan que de alguna manera nos capaciten para amortiguar los peores impactos y transitar hacia esas sociedades hacia esas sociedades que queremos ¿no? y nada gracias la compañera los morados ¿puedo hablar para que salga en la grabación? ¿salo de dónde estás? la persona que acaba de hablar ahora bueno bueno porque decíais que estamos ¿dónde? invisibilizado y misi... ¡ay sí! lo de la lo de la energías renovables invisibilizadas actualmente y tal no sé si sabéis que está habiendo en en Kazajistán creo ahora mismo una una especie de muestra o feria mundial de esto ¿eh? ¿no se oye? ¿no se oye? ay perdón pues nuestro rey Felipe ha dicho literalmente en este en este congreso que España es capdavantera o sea puntera es la primera punta de lanza de Europa en renovables imaginaos imaginaos el reino del oligopolio aquí y bueno los que no sé si los que sois de fuera no lo sabéis pero los demás entendéis muy bien lo que estoy diciendo vale nosotros hemos bueno hemos observado una alguna o algún elemento digamos que de interés general a todos a todas las tres intervenciones o las tres exposiciones que se han hecho que sería de una parte la necesidad de contextualizar porque cada uno de los países o de los lugares donde se ha estudiado es muy diferente y que es preciso contextualizar cada uno de los movimientos para poder para poder aprender un poco de ellos por tanto el territorio se manifestaba como el eje o como el centro de todas estas experiencias las experiencias en general han parecido insuficientes en el sentido de que algunas son muy interesantes la de Rosario particularmente es muy rica y además está ya muy avanzada quiero decir que ya están asaltando el poder pero hay siempre el problema de la digamos continuación reproducción del movimiento y este problema se ha visto más digamos en el caso italiano o en el caso nuestro barcelonés es decir aquello que decías tú de miras atrás y no hay nadie pues un poquito eso sí hay gente pero claro se trata de organizar de alguna manera se trataría se trataría se ha hablado de que se trataría de alguna forma de pensar en cómo corresponsabilizar desde el principio a todos los participantes de la asamblea por decirlo así que es como empezamos todos en el proceso en el proceso de la experiencia otros temas más interesantes vamos a verlo el problema del público privado lo digo ya más que un tema es un problema que ha expuesto nuestra compañera de Chile no recuerdo el nombre perdona me parece que también se ha hablado en otros sitios nosotros en este caso se centraba en el ejemplo de la enseñanza los varios casos porque todos tenemos experiencia en algunos centros de enseñanza que son o han sido autogestionados y y bueno con diferentes resultados no muy satisfactorios de momento por lo que hemos visto es decir acaban fagocitados o bien por el Estado o bien son limitados en el tiempo o bien como decía la compañera chilena tienen el problema de confundirse a veces con privados o sea con movimientos privados que pueden ser de carácter progresista pero que no dejan de ser privados eso ya nos ha llevado a discutir sobre la financiación del Estado y sobre las instituciones y si lo estatal o no lo estatal que ya ya se ha hablado aquí y y bueno y finalmente esto la intervención del Estado la importancia de la intervención del Estado que tenemos que entender como instituciones estatales volvemos a lo que se comentaba hace un momento y de qué manera tenemos que relacionarnos con esas instituciones y la verdad es que se ha quedado todo en pregunta yo creo que no sé qué os parece a los que estabais yo creo que no ha habido respuestas ha quedado las cosas abiertas ¿no? Un último tema era lo de la producción la productividad digamos a propósito del voluntariado todos los presentes prácticamente todos somos o hemos sido voluntarios y eso crea un problema muy grave desde el punto de vista de la economía es decir es una es un es una figura de doble de doble caro de triple caro de múltiples caras y que deberíamos tomarnos un poco en serio yo creo que todos para ver cómo poder evitar esta situación de que es una situación muy de inicio de arranque ¿no? me parece a mí yo creo que habría que acabar eliminando la situación provisional del voluntariado y entrar ya a la profesionalización en trabajos en todos los trabajos que se están haciendo ¿cómo evitar que esto sea vacilado por las instituciones del Estado cuando el Estado es el que es? Pregunta abierta ¿el compañero tendría tienes ¿no? buenísimo bueno muchas gracias bueno lamentablemente ya estamos muy cortos de tiempo lo vamos a dejar que ya participen de la siguiente actividad que es el plenario de cierre si les voy a pedir antes si nos pueden dejar las relatorías y los mails de contacto así les mandamos la información ya sistematizada y bueno seguimos en contacto un placer gracias Gracias.